Reina el Señor, reina el Señor Levantamos nuestras manos al cielo y le damos gracias a Dios Levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo y dele gracias a Jesús Dele gracias al Espíritu Santo por haberlo traído esta noche Give thanks to the Holy Spirit for bringing you to the house of the Lord Levante en alto sus manos y dele gracias al Señor Gracias Jesús, thank you Lord Jesus, thank you Lord Thank you for the life that you have given to us Gracias Señor por la vida que nos has dado, gracias por las familias que nos has dado Gracias por los matrimonios que nos has dado Thank you Lord for the marriages that you have given to us Thank you for the life that you have given to us Lord Thank you for the sons, the daughters, the family Gracias por la familia Señor We ask you tonight Lord, te pedimos esta noche Señor Que tú nos guardes, nos cubras y nos protejas Cover our families under the power of the blood of the Lamb Cubre nuestras familias bajo el poder de la sangre de Cristo Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder solamente a ti Señor We give all the praise, all the honor, only to you Lord Jesus Put somebody in the house, give a big clap offering to the Lord Jesus Right to the light Gracias Jesús Déselo más fuerte, déselo más fuerte Oh gracias 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 Jesús Gracias Abundamos en acción de gracias Gracias a tu nombre Gracias 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 Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Can you repeat with me tonight Dear Lord Jesus I'm ready To be purified by your word I'm ready To be transformed by your word I'm going to receive your word To act upon it Lord Dear Lord Jesus Thank you for your spirit Holy Spirit Anoint me To give a lot of fruits Of justice For the glory of the Father In Jesus name Señor Jesús Esta noche purificame Por el poder de tu palabra Líbrame de todo mal Transformame Señor Prometo darte la gloria a ti En el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice And the people of God Say amen Hallelujah Can you turn to somebody Can you turn to somebody tonight 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 This night I'm going to be purified by the word of the living God Amen Thank you very much Thank you very much Thank you guys God bless you Hallelujah Hallelujah Thank you Lord Help To you the glory and praise Hemos estado ministrando la semana pasada We have been ministering the last week About how the Lord is protecting the marriages and the families Como el Señor protege las familias y los matrimonios Y el día de hoy bajo dirección del Espíritu Santo Vamos a continuar con la segunda parte de lo que Dios nos dio la semana pasada We are going to continue with the second part of what the Lord gave to us The last week How many enjoyed last week Hallelujah ¿Cuántos disfrutaron la semana pasada? ¿Cuántos recibieron algo del Señor para sus matrimonios? How many received something for your marriage? Hallelujah Gracias por el traductor que llegó ya Thank you for the translation Blessed be the name of Jesus Queremos también saludar a todos nuestros amigos y hermanos Que se conectan por internet We want to say hi to our friends and brothers who are on the internet Les invitamos a que esté alerta con su Biblia en la mano We invite you to be alert with your Bible in your hand Porque su matrimonio el día de hoy va a ser grandemente bendecido Because your marriage tonight is going to be greatly blessed Les saludamos desde acá, desde la ciudad de Kissimmee en Florida We say hello from Kissimmee, Florida También bendecimos a todas las familias presentes el día de hoy y matrimonios presentes We also bless all the families present and the marriages that are here ¿Quiénes están contentos de recibir una bendición en el nombre de Jesús? Who are happy to receive a blessing from Jesus Bueno, la semana pasada hablábamos de cómo el enemigo está en el negocio de destruir matrimonios Pero lo bueno es saber que el Espíritu Santo está en el trabajo de proteger matrimonios Pero the good thing is to know that the Holy Spirit is in the work of protecting the marriages Y el Señor protege sus matrimonios Primero con el protocolo de la palabra en el poder del Espíritu Santo La palabra del Señor es escudo de protección Dígale al que está al lado, esta palabra es escudo de protección Por eso es que usted la tiene que cargar con usted Tiene que traerla a la casa del Señor y leerla en su casa también You have to bring it to the house of the Lord and read it at your home How many can say amen? Las estadísticas son tenebrosas Statistics are terrible Scary La estadística de matrimonios destruidos es muy alta The statistics of broken marriages is very high De cada cuatro personas que se casan, tres terminan en divorcio Out of four people that get married, four couples, three end up in divorce Y la estadística ingresa dentro de la iglesia también And the statistics are inside the church as well Pero nosotros tenemos que saber que la palabra nos sostiene But we have to know that the word sustains us Por eso tenemos que enseñar a las nuevas generaciones que el matrimonio es algo Es un pacto y es algo muy serio Pero también tenemos que entender que el matrimonio tiene un enemigo Y el enemigo no es su esposo ni su esposa El enemigo se llama Satanás Y usted le abre las puertas cuando no quiere venir a la instrucción del conocimiento de la palabra de Dios And you open the doors to him when you don't want to come to the knowledge of the instruction of the word of God Mientras usted camine como matrimonio obedeciendo lo que dice la palabra El Señor le va a traer mucha bendición, regocijo y alegría El matrimonio fue diseñado por Dios para que su nombre sea reconocido en todas las generaciones ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Y da gusto ver cuando las personas están casaditas y felices ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, siervo Usted no duerme solo Tiene frío, tiene a quien abrazar Necesita oración, tiene alguien que ore por usted En los momentos difíciles hay alguien quien lo levante No estás solo La soledad es algo muy fuerte Y Dios creó el matrimonio para derrotarla El domingo pasado hablábamos de tres claves Tres claves bíblicas para poder cubrir su matrimonio La primera era imitar a Dios Cada esposo, cada esposa tiene que imitar a Dios Every husband and every wife Has to imitate God ¿Cuántos están haciendo eso el día de hoy? ¿Cómo many are doing that today? Usted tiene que imitarse ¿Cuántos imitan a Dios en sus hogares? ¿Cómo many are imitating God in your home? Te tiene que imitar a Jesús La segunda clave era andar en amor Ese amor de entrega que produce el Espíritu de Dios en la vida de uno That love of giving of yourself that the Spirit of God produces inside of you Y la tercera clave era someterse unos a otros And the third key was to submit one another Es lindo someterse unos a otros en el amor del Señor Es muy bonito ver una esposa como respeta a su esposo Porque su esposo respeta a Dios Y en este tiempo que estamos entre la Pascua y Pentecostés Este tiempo conocido como el contagio de Homer El Señor ha puesto en mi corazón Que el día de hoy Y probablemente si Él lo permite el próximo domingo Hablemos de claves para proteger más aún nuestro matrimonio Ya hay tres claves, ¿no verdad? Pero la Palabra de Dios es tan rica que nos da más claves Pero la Palabra de Dios es tan rica que nos da más claves ¿No verdad? ¿Podemos decir amén? ¿No verdad? ¿No podemos decir amén? ¿Es que es verdad? ¡Aleluya! La Palabra de Dios nos instruye cómo cubrir nuestra relación matrimonial Ahora, este mensaje no es solamente para matrimonios Es para los jóvenes que se van a casar algún día Para los que están solos que están esperando su compañero Y para cada uno que quiera escuchar las buenas nuevas del Evangelio Pero si usted es soltero esta noche Dígalo a los cielos El Señor me va a instruir para que tenga un matrimonio feliz Si usted no lo dice, no va a recibir Si usted lo dice, Dios le va a traer su compañero ¿Cuánto dice amén? ¿Cuánto dice amén? Pero hay otras claves Y son claves poderosísimas Para evitar la voz de la serpiente en su matrimonio El matrimonio tiene un enemigo Y es la voz de la serpiente Le repito Es la voz de la serpiente La voz de la serpiente es la voz de Satanás Y Satanás va a querer hablarle al esposo o a la esposa Si el esposo y la esposa no están alineados con la palabra de Dios Si el esposo y la esposa no están alineados con la palabra de Dios ¿Podrán decir amén esta noche? Entonces póngase sus manitos en el oído y diga Yo no voy a escuchar la voz de Satanás Yo reprendo la voz de la serpiente Hay una voz que es la voz de la serpiente ¿Dónde registra eso la palabra? En la primera parte de la administración Vamos a revisar la estrategia del enemigo Cómo él diseña un ingreso al matrimonio para destruirlo Y en la segunda parte vamos a ver cómo Dios se levanta como un escudo alrededor de uno y lo protege Estamos bendecidos Porque vemos matrimonios felices alrededor nuestro Gloria sea al Señor por eso Es más, le voy a dar una ofrenda de aplauso a mi Señor en la acción de gracias Déselo fuerte, déselo duro Porque hay tanto matrimonio desesperado afuera Que no saben cómo resolver su problema Pero la palabra del Señor es verdad Venga conmigo al libro de Génesis Venga conmigo al libro de Génesis Capítulo 2, versículo 16 Y dígale al que está al lado un secretito Dígale que la voz de la serpiente no se ha escuchado en tu corazón Tell him, may the voice of the serpent not be heard in your heart Reprendela, dile, reprende la voz de la serpiente Tell him, rebuke the voice of the serpent Reprende la voz de la serpiente Rebuke the voice of the serpent, tell him Dice en Génesis capítulo 2, versículo 16 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Y en el versículo 17 dice Más del árbol de la ciencia Del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Quiero preguntarles esta noche ¿A quién primeramente el Señor le dio la instrucción De no comer del árbol del bien y del mal? Who did God first give the instruction to To not eat of the tree of good and evil? Al hombre The man Al hombre To the man Dígalo alto, fue el hombre Say it out loud, it was to the man Esos hombres que no quieren decirlo Dígalo alto, fue el hombre Those men who don't want to say it Say, it was the man It was the man Dígalo, le cuesta el machismo, dígalo más fuerte Fue el hombre Even if the machismo is not letting you say it It was the man Al hombre Dios vino y le dio la instrucción God came to the man and gave him the instruction El hombre sabía The man knew Que no se podía comer de ese árbol That they cannot eat of that tree Luego, cuando usted continúa leyendo el capítulo 2 Then when you keep reading chapter 2 Viene y le da el Señor autoridad al hombre That God comes and gives the men authority Para poner inclusive nombres a los animales y enseñorearse To put the names to all the animals And to become lord over them ¿Cuántos dicen amén? How many say amén? Estamos contentos todos los hombres, ¿no es verdad? How many say amén? Estamos contentos todos los hombres All the men are happy, right? Los que tienen a Cristo Tienen autoridad en el nombre de Jesús Those of you who have Christ Have the authority in Jesus Entonces Luego de que le da autoridad So after he gives him the authority Primero le da instrucción Luego le da autoridad Y luego, como él es bueno Le da pena verlo Que esté abrazando la almohada solito en la cama Y decide, mientras está dormido Cogerlo de la costilla Y le sacó la mujer Por eso es que los hombres son bien felices Cuando ven a su mujer en la cama Porque fue en la cama que se la dio el Señor Porque fue en la cama que se la dio el Señor Porque fue en la cama que se la dio el Señor Amén Amén Parece que nadie se alegra aquí ¿Cuánto dicen amén? Nobody's happy tonight Aleluya Gloria a Dios Entonces se la sacó de la costilla Lo hizo caer en sueño Imagínese el regalo que recibió Adán Estaba solito cuando abre los ojos Y ve a la hermosa Eva al lado de él Dijo, ¿qué regalo el que Dios me ha dado? Y inmediatamente comenzó a decir Esta será hueso de mis huesos Carne de mi carne Barona será llamada Y immediately he said This is flesh of my flesh Bone of my bones And the name is going to be a woman O sea, mire lo que le dio Primero instrucción Luego autoridad Luego le da compañera Y luego le incrementa la autoridad Sobre los compañeros Y la declara una sola carne Y le dice Tú eres hueso de mis huesos And then he raises the authority Over the companion And says You are flesh of my flesh And bones of my bones Las mujeres Levanten su manito derecha Por favor Women raise your right hand please Dígale Así Así por favor Like this Dios le dio a los hombres Say God gave men Cada vez más autoridad Time by time More authority Y ahora pregunte ¿Qué hizo Adán Con esa autoridad? And now ask What did Adam do With that authority? Now bring your hand down Entonces Estaba completo Adán Para ser feliz So Adam was complete To be happy now Tenía la modelo Eva Alado Had the beautiful model Eve next to him No tenía que se preocuparse Ni de adulterio Ni nada Porque no había Otro hombre En el jardín Solamente él He didn't even have to worry About adultery Or anything Because he was the only man In the garden No tenía que pagarle Nada a la esposa Ni cirugía plástica Ni botox Nada le tenía que pagar He didn't have to pay For any plastic surgery Or botox Nothing No había entrado El pecado todavía Sin did not enter yet Eran cuerpos glorificados There were glorified bodies Era cirugía plástica Para la eternidad Sin costo alguno It was plastic surgery For eternity Without any cost Sin costo alguno Without any cost Hallelujah ¿Cuántos dicen amén? How many say amén? Amen Vamos a leer ahora el 21 We're going to read now Verse 21 Entonces Jehová Dios hizo caer Sueño profundo Sobre Adán Y mientras éste dormía Tomó una de sus costillas Y cerró la carne En su lugar So the Lord God Caused the man To fall into a deep sleep And while he was sleeping He took one of the men's ribs And closed up the place With flesh De ahí salió la mujer That's where the woman was created Ahora Ese lindo principio De unidad hermano That beautiful principle Of unity My brother Se perdió por el pecado That was lost Because of sin Jesus lo restaura Jesus restores it Jesus quiere que nosotros Seamos Una sola cosa Jesus wants us To be just one thing En cierta medida Que cuando tu esposa Estés sufriendo In a certain measure Is that when your wife Is suffering A ti te duele la costilla That your rib could hurt Te fue el gozo The joy left Aleluya Unidad perfecta Perfect unity El plan de Dios Es la unidad perfecta The plan of God Is perfect unity Amén Aleluya Pero vino el enemigo De esa unidad perfecta But the enemy Of that perfect unity Came in Y vamos a leer ahora El versículo 22 And now we're gonna read Verse 22 Y de la costilla Que Jehová Dios Tomó del hombre Hizo una mujer Y la trajo Al hombre Los que están casados Esta noche Y están aquí Con sus esposas Dígale a su esposa Con mucho cariño Y amor El Señor Te trajo a mi vida ¿Cuántos dicen amén? El Señor Te trajo a mi vida Dígaselo hermano Porque es importantísimo Que usted lo sepa El Señor Se la trajo Por eso es que Cuando casamos personas La mujer Tiene que ser entregada Una de las cosas Más importantes Cuando vamos a casar A alguien Y usted le pregunta A la mujer ¿Cuál es el detalle Más importante De tu boda? Lo primero que dice La mujer Es ¿Quién me va a entregar? La primera cosa Que la mujer Dice ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a entregar? Es lo primero Que dice la mujer Porque la mujer Tiene que ser entregada Y la persona Que entrega a la mujer Viene a ser Un representante De Dios Porque es Dios El que le da A la mujer Al hombre Así que los solteros Vayan orando Desde ahora Para ver quién Le entrega Hasta aquí Todo está lindo Hasta aquí Todo está perfecto Hasta aquí Está operando El plan perfecto De Dios Podemos decir amén Hasta aquí No hay discusión Entre Adán y Eva Porque la voz De Dios Se paseaba Con ellos Dentro de ellos Y por encima De ellos No tenían que estar Preocupados Cuánto salió El bill de electricidad Vivían en la Gloria de Dios Había gozo Había alegría Pero esa alegría No podía ser Resistida por el diablo Él tenía que Desbaratarla Él tenía que Desbaratar Esa unidad Perfecta Y es así Como aparece La voz De la serpiente Y debido a Esta voz De la serpiente Es que nosotros Como iglesia Tenemos que Interceder Siempre Por los matrimonios Porque esta voz De la serpiente Busca acabar Con la unidad Del matrimonio Vamos ahora A Génesis Capítulo 3 Versículo 1 Mire lo que dice La palabra Dice Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual Dijo a la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto La serpiente Fue y habló A la mujer No fue Y habló Al hombre El hombre Había recibido La instrucción De lo que Se tenía que hacer Cuantos me están Siguiendo El hombre Había sido El que había Recibido La instrucción De parte de Dios De que no había Que comer De ese árbol Pero la serpiente Fue y habló Con la mujer Fue y habló Con alguien Que estaba Bajo la autoridad Del hombre Pero la mujer Cometió un error Comenzó A dialogar Con la serpiente Vamos a ver Qué pasa Y en el versículo 6 Y vio La mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era Agradable A los ojos Y árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio También a su marido El cual Comió Así como ella Aquí hay un principio Profundo Matrimonio Jóvenes Escuchen La voz De la serpiente Va a querer Hablar A los que están Bajo La autoridad La autoridad Del sacerdote Adán Era el sacerdote Pero la pregunta Pero la pregunta es ¿Por qué Adán No le había enseñado Bien el principio A Eva No se lo había enseñado Porque comenzó A dialogar Con la serpiente Y dialogó Con un principio Que era conocido Que no podía Llevarse a cabo Rompió La línea De autoridad La serpiente Vino Y habló Con la mujer Pero la pregunta Es ¿Dónde estaba Adán? ¿Por qué Adán No estaba Cuidando A Eva? ¿Por qué Adán No estaba Para defender El principio Que Dios Le había enseñado? El día de hoy Los jefes De casa En los hogares Los sacerdotes De sus hogares Tenemos que aprender Que tenemos Que enseñar Los principios De la palabra De Dios Y a la primera Que tenemos Que enseñar Es a nuestras esposas Para que la voz De la serpiente Sea aplastada Cuando dicen Amén A veces Sabemos Sacerdotes Y líderes De sus hogares Que hay mucho Trabajo Sabemos Que hay Cansancio Pero Para todo Hay tiempo ¿Cuántos dicen Amén? Y los hombres Sí tenemos Tiempo Para la prioridad Número uno Y la prioridad Número uno Es la palabra De Dios Debe de ser Enseñada Tu hijo Tu hija Ve cuando tú Tratas a tu esposa De acuerdo a la palabra De Dios Your son And your daughter They see When you treat Your wife According to The word God Y eso Se les Queda Agravado And that Stays In their Mind And Nobody's Going to Steal That That's Going to Give A harvest Later On He's Always Going to Think The model Of the Marriage Is what He Saw At Home How many Say Amen Your Marriage In the Name Of Jesus Christ Starts To be An Example To A Society That Is Lost Marriages who are In Trouble Say I Want That Peace That's In Your Home But Why Do They Want It Because There's Desperation And Pain So The First Lesson Adan Tenia Que Estar Más Cerca Enseñando Cuantos Dicen Amen Adam Had To Be Closer Teaching How Many Say Amen Lección Número Dos Lesson Number Two La Mujer No Puede Dialogar Con La Voz De La Serpiente Woman Cuando Usted Tenga Una Inquietud Personal O Algo No Funcione En Su Matrimonio Woman When You Have Something That Is Not Working In Your Marriage Talk To Your Husband Don't Listen To The Word Of The Serpent Start Making Up Things Or Ways To Resolve Your Issues Don't Run To Your Worldly Friends So They Can Resolve Your Marriage Problem The Friends In The Friends Are Going To Say Just Find Somebody Else That One Is Not Good Anymore That Is Not A Biblical Advice Men When You Have Problem In Your Marriages Don't Tell Your Problem To Your Best Friend Go And Dialogue With Your Wife Tell Your Wife The Problem How Many Say Amen Tell Your Neighbor Dialogue Brings Wisdom That Communication Brings Blessing If You Don't Communicate The Devil Is Going To Speak To The Woman If The Man Doesn't Care About Teaching The Word Of God To The Wife Or To Live By The Word Of God And He Cares About Everything Except His Wife Dear Friend That Are Listening To Us Tonight You Have To Be Careful With The Voice Of The Serpent Dice 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 Palabra Que Era El Animal Más Astuto The Word Says It Was The Most The Wisest Animal That Was Created Crafted He's An In Armar Problemas He's An Expert In Creating Problems And He's An Expert In Putting In The Eyes Of Women Things That She Shouldn't Be Wanting Here What The Serpent Lifted Up In The Woman It Was The No Codicia Is I Have The Word Desire Covet 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 Thank Lord The First Thing That Listed Up Was The Covet In Her If You Read Look What The Woman Says In Verse 6 We're Going To Read Chapter 3 6 First The Woman Saw That The Fruit Was On The Tree Was Good To Eat The Woman No Funciona De Esa Manera The Woman Doesn't Function That Way La Mujer Funciona Bajo Autoridad Espiritual The Woman Function Under Spiritual Authority Adán Tenía Que Le Dicho Esto No Se Va A Comer Punto Adam Had To Say We're Not Going To Of Partes De Dios La Autoridad Inmediatamente Obedece Because When The Woman Listen That The Authority Comes Directly From God She Submits Immediately He Should Have Told Her We're Not Going To Eat Of This Because Our God Said That We're Not Going To Eat Of This But If Adam Was Machista With Machismo And Say We're Not Going To Eat Of This Because I Am The Man Here The Woman Is Going To Listen And She Won't Process But It Just Goes Out In The Other And You're Going To Be Living A Mistake In Thinking That You Have Authority Remember Your Woman Was Taken Out Of The Rib How Many Say Amen Tonight Are We Happy Tonight How Are How Many Of You're Going To Have Even Happier Marriage Than What It Is Right Now More Happier How Many Want To Have A Happier Marriage Happier Happier Brother Be Happy There's Many People Who Don't Have The Joy I Think I'm Gonna Give A lot Of You Some 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 Problems In The Marriage This Week So You Can Get That Burden In So When The When The 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 No When The Women Lost The The No The No She Started Seeing That It Was Good It Says It Here And She Said It's Pleasing To My Eyes She Lost The Coverage Man When You Don't Give Coverage To Your Wife Your Wife Start Seeing Things That Are Not Good For Her As Good When She Is Not Satisfied Emocional When She Is Not Satisfied Emotionally She Will Start Watching The Soap Operas All Day Long Are You Here Tonight Then The Serpent Comes And Puts A Seed Of Coveteness Dice Y El Arbol Codiciable Para Alcanzar Sabiduría And It Says And The Tree Is Desirable To Gain Wisdom And She Took Some And Ate It And Then She Called She Called Al Bandido Adán To That Man Adam That Rascal And Look What That Adam Did That If Wasn't For The Second Adam That Was Jesus We Would Still Be In That Mess And Gave It Also To Her Husband Who Ate It The Same As Her I Ask Who Did God Give The Instruction Of The Tree Adam Adam If You Men Of God Receive Something That Is From God You Can Go Against What Is From God Because Your Wife Heard The Voice Of The Serpent How Many Are Here Tonight The Voice Of The Serpent Is Terrible Is Silenciosa She Is Quiet Nosotros Nos Ha Tocado Ministrar Casos We Have Had To Ministrar Some Cases De Mujeres Que Vienen Sufridas Y A 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 Of Women Cases Of Women That Are Just Suffering And Suffering And The Husband Gives A A A And When They Start Talking About Their Pain And She Start Saying No D And Apostle Nevis Is Not What It Is That This Man Is A Rascal He Has Five Women And That Me Duele And That Hurts Me Listen So Then We Say Wow The Second Part But Then The Second Part Comes And It Happens Like He's A Rascal And He Has Five Women The Other Day The Me Of Me To Visit And I Was Solita And I Was By Myself And Since The Best Friend New That All The Problems That We Had Me Dijo Qué Bonita Que Estaba Yo He Told Me How Beautiful You Look And That Was The End Of It That Was The End Of That Because The Moment That Serpiente Entra En Las Emociones De La Mujer Prepárese Because The Moment The Serpent Entres The Emotions Of The Women Be Prepared For That The Most Agressive Adulteries Are The Where The Women Is Worse Than The Men Más Profundo It's More Deep Más Agresivo It's More Agressive Because The Woman Just Involves Her Emotions Men Many Times Only Involves The Physical And That's Where The Unity In The Marriage Ended Repeat Me In Loud I Rebuked The Voice Of The Serpent I Rebuked The Voice Of The Serpent And In Another Occasion A Husband From Another Church Came And Spoke To Us And He Said He Discovered That His Wife Had Romantic Words With Another Man On The Internet The Voice Of The Serpent Took The Soul Of The Woman And The Question That I Asked Was Where Were You Did You Call Your Wife During The Day Did You Tell Your Wife What Was From God And What Was Not From God Because You Have Authority And The Authority Is So Strong That God Has Given You That In The Name Of Jesus You Are Going To Step On The Voice Of The Serpent Because That Is The Plan Of God And She Gave To The Husband And In That Moment Adam Forgot That The Lord Has Spoken To Him He Said Baby Give Me Give Me Give Me Y Tremendo Veneno Que Cogió And Such A Poison That He Took In La Dejó Sola He Left Her Alone Satan Se La Envenenó Satan Poisoned Her Y Se La Regresó Como Arma Y Cayó And Brought Her Back To Him As A Weapon And He Fell Por Eso Es Que Usted Jamás Debe De Arrepentir Ni De Sentirse Mal De Que Está Perdiendo El Tiempo Cuando Viene Escuchar La Palabra De Porque Lo Que Aplasta La Voz De La Serpiente Es La Palabra De Dios Que Cuesta Un Varón En La Mañana Cinco Minutos Levantarse Y Orar Por Su Casa Y Su Esposa Y Su Familia Nadie Le Pide Que Haga Una Oración Teológica Una Oración De Corazón En El Nombre De Jesús Que Va A Cubrir Su Esposa Sus Hijos Su Matrimonio Su Familia Luego Pasa El Tiempo Y El Señor Que Es Un Dios De Orden ¿Cuántos Saben Que Dios Es Un Dios De Orden Y La Que Está Al Nada Se Le Escapa A Dios Nada Nada Escapa A Dios Nada 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 El Hombre Es Como Bandido Que Por Aquí Me La Saco No The Man Is Just Bad He Is Like Oh I I'm Going To Go Out This Way That But Nothing Escapes Nobody Escapes From God Because He Had Given The Authority To The Man He Then Came To The Man To See What Happened And Look What Happened In Verse 12 The Man Said The Woman You Put Here With Me As A Companion She Gave Me Some Of The Fruit Of The Tree And I A It Oh A Poor Guy Oh He's Crying He Got A Tear In The Eye So On Top Of Not Doing Anything With The Authority That God Had Given He Didn't Protect Eve He Didn't Teach The Principle This Is A No Because God Said So On Top Of That When God Comes And Say Okay So What Happened With The Authority Oh The Woman You Gave Me Why Did You Give Her To Me La Típica Del Hombre That's The Typical Answer Of A Man The Man Who Is A Machista Without Christ Se Va Con Otra Mujer He Goes With Another Woman And Then He Blames The Wife And Saying Oh Because You You Were That Beautiful Then So I Went With The Other Woman And The Word Of God Says If She Wasn't Beautiful Because You Were Ugly In The Home Because The Woman Is The Glory Of The Man Say To Your Neighbor I Can Escape I Cannot Escape Say It A Loud I Cannot Escape I Cannot Escape The Love Of God Because God Wants You To Be Happy In Your Marriage God Wants To Pour Happiness In Your Marriage In The Name Of Jesus But Don't Be A Hard And Don't Your Wives To Speak To The Serpent And Women Don't Allow To Speak To The Serpent Because He Is A Liar No Compare A Su Esposo Con Nadie Solamente Con Jesús Do Not Compare Your Husband With Anybody Only To Jesus No Comienza La Mujer And The Woman Starts Oh My Husband Teeth Are Kind Of Crooked Women Are Like That While She's Under Authority The Husband Is Beautiful And Some People Come And Make Fun Of The Husband And She Says No He's Beautiful And The Most Beautiful Thing In Her Eyes Oh My Beautiful Man Right Here That happens When They Fall In Love With That Ugly Kid We Gotta Tell She's Kind Of Ugly I Fix Him Up And Everything That's The Character Of The Woman The Woman Has A Gift From God The Word Says She Becomes The Vessel Of The Good And The Mercy Of God Lo Dice La Palabra The Word Says It The Woman Is A Gift From God In The Name Of Jesus My Wife Is A Gift For Me There's Wisdom Goodness No Verdad Pero Si Usted No Cuida Eso But If You Do Not Take Care Of That The Serpent Will Inject Poison And She Start Oh My Husband Teeth That Kind of Curve That's How The Serpent Start Look At The Guy Over There What A Beautiful Tenture That He Has But The Man Who's Walking In Christ He Says Submit Woman We're Going to Fast And Pray How Many Say Amen This Is A Principle That Never Changes No Cambia Because The Palabra God Is Forever And Later I'm Going to Tell you A Shocking Testimony That I Had To Live Entonces Usted Tiene Que Estar Declarando So So You Have To Be Declaring Over Your Wife La Primera Voz Que Tiene Que So So La Mujer Luego De La De Dios Y Del Espíritu Santo Es La De Su Esposo El Esposo Es El Que Tiene Autoridad De Parte De Dios No Que Voy A Mi Amiga Que Mi Amiga Tiene Fuerza Para Echar Fuera Demonio No That I'm Going to Go See My Friend Because She Can Cast Out The Demons It Is The Husband Sometimes You Find Friends That And You Getting More In Trouble I Learned That An Evangelist Told Me About That And It Stayed In My Mind Because He Prohibited His Wife From Any Woman To Come And Lay Hands On Her And I Wanted To Know Why And He Has Shared That Every Time They Lay Hands On Her She Demonized And Then I Have To Cast Them Because She Would Go Over To With Her Friends Who Were Rebels And They Didn't Submit To Anything And That Happens My Friend The Wife Has A Problem With The Husband And She Starts Calling The Super Intercessor That She Has The Husband Goes Out To Work And The Friends The Lady Friends Super Intercessors Come Into The House Ready They Don't Belong To Any Church They Haven't Learned To Respect Pastors And Supposedly They Come To Resolve The Marriage Problem Entra El Pobre Esposo Luego Del Trago Y Se Encuentra Con Una Endemonía De Ahí Porque Se Viola El Principio Bíblico Entonces ¿Qué Tenemos Que Hacer? Vamos A Ver El Protocolo De Escudo Le Vamos A Llamar La Operación Iron Dome El Escudo El Escudo De Hierro Venga Conmigo A Colosenses Capítulo 3 Versículo 16 ¿Cuántos Hombres Ya Están Listos Esta Noche Llegan A La Casa Pero Con Un Machete A Cortar Toda Serpiente En El Nombre El Señor How Many Men Are Ready To Cut The Head Of The Serpient Tonight Colosenses 3 16 Colosenses 3 16 Colosenses 3 16 Open Your Bible Where's Your Bible Colosenses 3 16 Colosenses 3 16 Aleluya Aleluya Bendito Sea El Señor Ah Ya Mi Hermano Ya Entendí El Mensaje Colosenses 3 16 Esto Es Lo Que Tenemos Que Hacer Por Eso Es Que Usted Viene A La Casa Del Señor Hermano Sino Que A Ves Está Ahí ¿Qué Hago Aquí Perdiendo El Tiempo Mire Lo Que Está Pasando Mire Lo Que Dice El Señor Espos Y Espos Escuchen La Palabra De Cristo More En Abundancia En Vosotros Enseñándoos Y Exhortándonos Unos A Otros En Toda Sabiduría Cantando Con Gracia En Nuestros Corazones Al Señor Con Salmos E Hymnos Y Cánticos Espirituales Hermanos Queridos Una Atmosfera De Familiar Como Esta Está Diseñada Para Resistir Los Desafíos De La Vida Porque La Vida Tiene Desafíos Cuántos Dicen Amén Pero Si Usted Está Con Su Esposa Solamente Hablan Entre Ustedes La Palabra Del Señor Y Que Dice La Palabra Mira Que No Tengo Trabajo Vamos A Clamar A Vamos A Orar La Promesa Para Un Trabajo Se Ora Juntos Dicen Amén How Many Say Amen Don't Do What Adam And Eve Did They Were Together But Separate What Lacked Between Adam And Eve Was To Cultivate Their Relationship No Hubo Una Relación There Wasn't A Relationship Mujer Y Hombre Tenemos Que Tener Relaciones Tenemos Que A Hablar Women And Men We Have To Have Relationship We Have To Learn How To Speak To Other We Have To Learn To Say One Another What We Don't Like And What We Like But We Have To Live The Spiritual Pride On The Side It's Worth Nothing That You Speak In Tongues In The Morning And Then Be Mad With Your Wife It has No Worth Women If You Read The Bible And Then You Are Submitted To Your Husband This Is Both Coming To The Middle In The Love Of Christ There There Has To Be An Abundance Abundance Of The Word Lift Up Your Bible And Say Lord I Want The Abundance Of Your Word In My Home I Want The Abundance Of The Word In My Home Bring It Up And Say It Out Lord Abound With Your Word In My Home Complete Your Word Complete Your Word Palabra A veces llego a los hogares de los cristianos y veo unos lindos cuadros preciosos pero todos son filosóficos no hay uno que tenga palabra hay una colección que a me gusta mucho que habla de principios como integridad también de esfuerzo trabajo de equipo teamwork pero eso no es suficiente para que la voz de la serpiente no se escuchada tiene que haber la voz de Dios hermano comprate la palabra de Dios y ponla en la pared de tu casa la palabra es vida dice que tiene que abundar la palabra it says that the word has to abound cuantos dicen amén hermano haz que abunde la palabra en tu casa comprate llaveritos con la palabra de Dios pon la palabra de Dios en tu carro que siempre haya ese recordatorio entre esposo y esposa una vez yo le pregunté a la esposa de un famoso evangelista donde está su esposo y ella me contestó y me dijo si en Corea no sé si en Alemania tampoco lo sé no sé dónde está ahorita alrededor del mundo cuando ella me contestó eso Dios me llevé una carga a la casa porque le dije esta hermana corre peligro una boa quiere devorársela una big snake wants to devour her dicho y hecho pasaron dos años y salió públicamente de que ella había caído en adicción a pastillas de dolor y narcóticos y su esposo no tenían idea porque estaba en cruzadas alrededor del mundo pero no cruzaba la sala de su casa pero no pasaría la sala de su casa ¿qué pasó? ¿cuánto dicen amen no cruzaba ni la casa ni la casa y él después confesó y pidió perdón y dijo y lo peor de todo es que yo no sabía nada de esto y la esposa había desarrollado una adicción terrible parón de Dios si queremos ver a nuestras esposas bonitas arregladas felices men of God if you want to see your wife happy well taken care of read her psalm 91 in the morning read her psalm 23 in the evening mientras usted está con la palabra del Señor su esposa va a estar feliz a menos de que sea una incircuncisa pero aquí todos tienen a Cristo ¿cuántos dicen amen? varones los felicito porque tienen esposas que aman a Dios los felicito a todos los esposos los felicito por estar esta noche sentado escuchando la palabra de Dios usted es bendecido hermano usted es bendecido grandemente en internet su matrimonio ahorita está la operación Iron Dome alrededor suyo saliendo misiles ya para protegerlo gloria al rey por siempre hermano gloria to the king forever that's all with my wife this 30 years of marriage we've been activating the word and in the morning I wake up and said woman of God I had a dream and she goes oh another dream but it's better that there's an abundance than a lack one day she's going to wake up and say are you mute you're not speaking to God anymore how many of the men want to speak to God raise your hand Lord you're going to speak to me I am your priest and God's going to talk to you my friend God's going to speak to you and that's tremendous it's better a priest that speaks to God all the time than a mute one my wife has an encyclopedia of prophetic dreams now what happened what serpent appeared but the word says here that the word should abound how many say amen brother that when you invite me to your home that I arrive and I listen to godly music that I see the word of God sometimes I go in and I see some weird picture frames but they don't have the word of God my who did you accept as lord Picasso or Jesus Christ Picasso a famous Brazilian philosopher in Facebook they put them all the time she has some beautiful philosophies right but brothers all the time put in the Facebook the philosophy of this man but I want to listen to Malachi Jeremiah Abdias Abdias sometimes I see them with some t-shirts that are beautiful if sometimes you want to give it to me I'll take them but it's pure philosophy I am sad because I am incomplete today no but tomorrow yes I'll let you borrow someone put in the shirt Matthew I am the way the truth and the life I vowed in the word my brother I'm going to say amen brother you don't want to say amen say amen rejoice in the Lord how many are happy in the Lord give the Lord a hand sometimes there's people that still come and say apostle I have some issues so we give them a biblical orientation and then we examine like the FBI their face Facebook to see if they receive the word instead of receiving something that we gave them from the word a proverb they write some philosophy on Facebook I'm sad today but the flower is going to bloom me identifico I identify myself brother this sounds like a joke but it's a reality you know what you do as a priest you're feeding the soul to your wife and you're not feeding the spirit the only thing that feeds the spirit of the man and the woman is the word of God but when you get up in the morning like the worshippers singing your wife then falls scared because she never heard you sing the women are a raider from God that's how the word designed to be a raider the woman goes into a home where she's been invited to eat and in one second she sees the color of the carpet the picture frames everything this friend likes me and this one doesn't like me she wants me to get fast she didn't make me organic food the man is different they invited him to watch the fight and he goes in and says hey and the owner of the home says here's your napkin a piece of toilet paper and when the men leave the home they leave a mountain of dirty dishes and all the friends say hey do you want to help with the dishes no I'm the authority here my wife is going to take care of that your wife tomorrow you're going to end up washing the dishes your wife says if you don't do the dishes there's no present later how many are going to abound in the word of God how many are going to be reciting the word of give your wife a poem based on a song of psalms and those of you who play the shofar wake the wife with the shofar they don't have an alarm but they have the shofar how many say amen thank you Jesus so the word of God has to abound brothers and sisters those principles that we have given you in the last two weeks are principles that we grew up with with the word of God now we see marriages that they go to the super conference here and the crusade over here and sometimes the husband goes to one and the wife goes to another what is that but they're not even praying together what you're doing is you're going but you're leaving the door open for a spirit of python to come in your home it's so simple like that now we're going to read verse 17 blessed be the Lord how many you're receiving something tonight we're happy tonight right if a young marriage from our church after these two teachings and the third one we're going to give you next Sunday you open the door to the voice of the serpent look in the name of the Lord I'm going to rebuke the serpent and I'm going to rebuke you because the instruction is to apply it dígalo conmigo say it with me I'm going to apply the word of God in my life ok ok y esto no es para cuando usted se case ahora que soltero la palabra de Dios tiene que abundar en su vida como soltero usted tiene que estar metido en la palabra de Dios escuchando que hay y en Facebook ponga y mande al amigo que está perdido un mensaje de la palabra la puerta es amplia y millones están yendo al infierno cada día tenemos que hacer algo we have to do something how many say amen mire dice versículo diecisiete look verse seventeen que lindo how beautiful y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de el and whatever you do whether in the word or deed do it all in the name of the Lord Jesus giving thanks to God the Father through him aquí no dice algunas cosas here it doesn't say something it says all say it out loud all 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 everything you do in your marriage has to be done in the name of Jesus and here's where the enemy tries to trip us and we have to be careful because you do something for the Lord in the name of the Lord but man doesn't reward that and you get hurt and you start feeling that you repent that you did that that's a mistake we did it for the Lord the Lord is your reward God is not a deudor of anybody he will bless you sooner or later how many say amen he's not going to bless you just one time he's going to bless you every day not only that you're not going to have to run for the blessing in your marriage but the word of God says the blessing is going to come running behind you because while you run to Christ with the instruction of the word blessings are coming behind you how many say amen brothers you're walking and being obedient to Jesus and the blessings are coming and taking care of you they reach your marriage they reach your children you start living years of productivity in the Lord you start seeing how your kids are growing up that is a present from God my brother that your son is here with you listening to the word that is a tremendous present from God oh that he didn't want to come that he got mad and he got upset but you brought him still glory to God he's here and he will never forget what he heard instruct a child in his ways and when he's old he will never depart from them this is the time to fill your family with the word man of the home bring your entire family to the house of God sacrifice because sometimes you're going to have to sacrifice sometimes there's that game the final game that you like so much and it's not a sin that you watch sports but you can do all things but not all things are good for you there are moments where you have to decide for God and God is going to put the moment where you have to choose him brother I've been serving the Lord years listen to me listen to me you in camera my dear brother there's a formula who never fails don't make the Lord beg you never never because time goes by and if you don't answer to the calling of God the proverb says you're going to knock and he's not going to listen to you it is now the time the Bible says today is the time of salvation today today you have to be here sitting down listening to the word right now there are angels today registering that you were here today there was a blessing registered for your marriage right now there was a blessing registered for even the marriage of your kids because what the parents receive you lose to their children and we want to see our nation full of marriages with the Lord we want to see the young people of our church marry with people of God the voice of the shepherd has to be eliminated my brother today I was listening to a testimony of a servant of God she's an evangelist the Lord uses her with a lot of signs and miracles and creative miracles and when I start listening to the testimony the one that's interviewing her says how did you do when your husband left the priesthood of your home and he decided to become gay and he had big kids he decided she said she decided she said my brother I decided to live for what saved me his name is Jesus and his word is what I live by brothers we are in blessing how many of you guys ate today raise your hand you're very full right say the truth how many of you ate that's a reason to say thank you God the statistics show that a few minutes go by and somebody dies of hunger here we're dying of being obese not hunger it's very profound that of the nutrition the Lord has spoken to me about that and we're going to talk about that everybody here is going to end up very thin for Jesus because there's a lot of years ahead of us that we have to serve because we have to be healthy how many say amen no look at my biceps I have big biceps to cast out tremendous amount of demons you have a big six pack so you can be delivering people from the demons sometimes I go with the young people to deliver to cast out some demons and I'm like on top of the people and the young people are like so tired and the young people are scared and I'm like but why my dear brother because God wants to give us an abundant life in the family priest of the home when you get home tonight see if you already anointed the door in your home if you don't know how to do it ask your husband or wife and if they don't know how to do it you call me we do a face time and you get the anointing order and we do it I'm going to say amen I'm going to be activated in the Lord those men say I'm going to be activated in the Lord you're so intoxicated come help me cast out this demon hold on I'm going to the bathroom first you gotta be nutrition I'm gonna be running I'm gonna say amen where is that God we're gonna deliver him in the name of Jesus and what I'm telling you is real it's a responsibility it's called the responsibility of the biological life but that's for the future start praying so the Lord will give me wisdom how to teach that amen a bunch are gonna just start screaming then all the toxins are gonna leave the body the grease of the the pork the serpent that you ate when you went to China and the rat and everything but we come back to the family how beautiful it is to have a family right husbands hug your wife tell your wife how much you love her but do it like you wanna do it brother I'm preaching those who are preaching we receive double anointing I'm gonna give her ten hugs men of God the word needs to abound taking care of your wife baby get up we're gonna walk two miles today what two miles yes I'm gonna be preaching to you two miles let's go the woman is gonna walk ten miles she's gonna be very happy she's gonna fall under the spirit she's gonna get up and go brothers no se vaya a olvidar do do not forget to imitar to imitate walking in the love of God to submit one another the word of God abounding in your home exhortándose to exhort one another woman when you have a wife when you exhort your husband do it with respect it's so sad to see it's bad to see when a wife talks to the husband like he's a little kid from the school that brings shame to the honor of the husband the husband is not going to tell you but then his friends later on are going to make fun of him it's so beautiful to see when the wife respects the husband you're with your lady friends and you say there comes my man of God the husband brings out the chest he don't even have the servant of God because the pride is going to come out the servant of God there comes the servant of God low 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 and he's going to answer yes the servant that hungers through the waters of my beloved I used to be an expert in poetry give the Lord a hand tell the heavens I'm going to have a happy marriage I'm going to have a Jesus love me Jesus love me Jesus loves you brother with this I finish I want to finish I don't want to finish I want to finish I don't want to let's praise God he said let's have a video my brothers I even lost what I wanted to say I remember now young man buy a flower a rose for your wife how many days do you have to buy a flower for her every day oh yeah no lo hizo you didn't do it one of the ways to step on the voice of the serpent is to be tender with your wife why because it's biblical it says that if you're not tender and if you are rude your prayers are not going to be heard so if you want a job you want the prayer of your wife to be in favor of that job be tender with her kind buy a rose and if you don't have the money to buy the rose just grab a flower from the road and bring it but do something how many say amen raise your hands to heaven I want the worshipers to receive tonight they're always willing to bless us we want to bless them vaya donde su esposo usted vaya vaya vamos a darle la bendición levante sus manitos al cielo esta noche vamos voy a orar por todos los voy a bendecir en el nombre del señor José me puedes traducir todo el mundo está casado aquí necesitamos soltero hermano si me puedes traducir pero no vas a ayunar para traducir no ya no se va a poner en ayuno para otros cirugas voy a orar por todos y de ahí se va usted en bendición a su casa hay personas que se quedaron sin oración el domingo pasado me pidieron que oré por ellos o vamos a orar por ellos por los que deseen pero no por los que no oramos nos quedamos aquí hasta las doce de la noche orando y fue una linda experiencia está bien levanten sus manos a los casados agárrele una manito levante y con la otra agarre a su esposa levante eso aleluya señor amado que lindo ver matrimonios aquí en la casa metale más fuerza y más alto no tenga temor y mire a la gente al rostro no mira al piso está bien padre en el nombre de jesús en el nombre de jesús declaramos bendición sobre todas las familias representadas señor oramos para que esta palabra tuya entre en su hogar en su matrimonio y en sus hijos señor gracias porque tú eres escudo alrededor nuestro gracias porque tu palabra nos cubre y nos protege gracias señor por los años de felicidad que hemos tenido gracias por los que estamos viviendo y gracias por los que vamos a vivir señor bendigo a los matrimonios señor los bendigo con fuerzas tuyas declaro el poder de la bendición sacerdotal sobre los sacerdotes los sacerdotes soltamos sobre ellos la autoridad en el nombre de Jesús para bendecir a sus esposas en el nombre de Jesús y mientras yo sigo orando por el resto voy a pedir a los varones que oraron con sus esposas que oren por sus esposas y pongan la mano derecha sobre su cabeza y declaren bendición sobre su esposa no le ponga a la izquierda la mano derecha porque la derecha porque señale autoridad y declare bendición mientras yo oro por los demás Padre oramos por el resto en el nombre de Jesús declaramos bendición sobre sus vidas declaro bendición sobre los matrimonios declaro bendición sobre los futuros hijos los futuros matrimonios aquellos que están solos declaro que van a tener compañeras y compañeros de que tú los vas a bendecir Señor tú los vas a dejar habitar en familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de hogares sobre sus matrimonios en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús glorificado sea Jesús glorified to be Jesus thank you father to you all the glory all the honor and the praise amen amen a Gracias. 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 Gracias.